Me siento muy bien con mi misma. Tengo ganas de tener ya 10 años, porque me da pereza tener 9, pero pienso que no voy a volver a tener 9 años, así que mejor que lo disfrute. Yo disfruto mucho yendo a la montaña, jugando con las plantas, con los animales, con mi amiga. Para mí, hacer barro me tranquiliza y me siento como muy conectada con la tierra. Siento mucho respeto por la naturaleza, porque me parece que nos aporta muchísimas cosas, por ejemplo, el aire, el agua. Los árboles, por ejemplo, nos dan el oxígeno y me parece que no se respeta mucho, entonces me da un poco de pena. ¿Qué pasará cuando yo sea mayor, no? ¿Qué haré? ¿Qué pasará? ¿No?